No trabajo pesado de mujeres embarazadas El objetivo de este principio es regular las condiciones de trabajo para mujeres embarazadas y la prohibición del trabajo pesado de alta demanda de esfuerzo físico con el fin de evitar daños en la salud física y mental de las mujeres en estado de gestación. El trabajo físico durante el período de gestación produce una serie de cambios fisiológicos en su sistema cardiocirculatorio, endócrino y metabólico que puede afectar y poner en riesgo su salud y el desarrollo de su bebé.